Te soñé caminando otra vez con esa gracia que te acompaña cada vez Te miré a lo lejos sin saber que eras para mí todo lo que soñé alguna vez Y llegas como la hermosa primavera y llenas de colores brillante mi estrella Eres sin dudarlo mi estrella perfecta Te soñé, hoy te pude ver amor Dulce amor, dulce amor Te encontré, hoy te pude ver amor Dulce amor, dulce amor Ahora que estás junto a mí, te quiero decir, no podría estar sin ti No, hoy, y que sepas, anhelo ser para ti Eso que te complementa así, quiero darte lo mejor de mí Y llegas como la hermosa primavera Y llenas de colores brillante mi estrella Eres sin dudarlo mi estrella perfecta Te soñé, hoy te pude ver amor Dulce amor, dulce amor Oh, 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 oh Te encontré, hoy te pude ver amor Dulce amor, dulce amor Oh, oh, oh Un momento Ah, un momento O en la paz O en mi Ah, un momento Un momento Otrate En el día Un momento Un momento Hermosa primavera Y llenas de colores brillantes Mi estrella es Sin dudarlo mi estrella perfecta Te soñé, hoy te pude ver amor Dulce amor, dulce amor Te encontré, hoy te pude ver amor Dulce amor, dulce amor Te soñé, hoy te pude ver amor Dulce amor, dulce amor 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 Gracias.